Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Es un libro de psicoanálisis, espero que les esté gustando. Son cinco temas de investigación. Vamos en el tercero, que se llama Sexualidad y Conyugalidad. Introducción. El psicoanálisis, cuestionado en su origen como paradigma de la sexualidad, recordemos las recusaciones de pansexualismo dirigidas a Freud, ha seguido un desarrollo que se fue deslizando hacia una concepción predominantemente simbólica de aquella. El cuerpo en su dimensión erótico-pulsional perdió el lugar del privilegio que ocupó dentro de la teoría de sus comienzos, como por ejemplo en los estudios iniciales sobre los síntomas histéricos y en la primera teoría de la seducción. La sexualidad directa derivó hacia otras disciplinas, en especial al campo de la sexología. Contribuyó a ello en la década de 1960, última etapa de la modernidad y el predominio de corrientes duras del estructuralismo que vaciaron de contenido la subjetividad y al respecto son dignas de destacar las denuncias entonces formuladas por Foucault. El cuerpo como un gran ausente o el cuerpo disciplinado al servicio de los dispositivos de poder. Cuando hablamos de malestar en la pareja, no pensamos sólo en algo general, inherente al proceso de culturalización según las tesis freudianas, sino también en las condiciones históricos sociales en las que se plasmaron las relaciones entre hombres y mujeres. Intentamos relativizar y cuestionar la noción de invarianza estructural respecto de la diferencia entre los sexos dentro de nuestra cultura. ¿Es posible pensar esa idea en otros términos? Estas nociones no son definitivas, se hallan en un proceso de revisión y cambio. La invarianza adquiere distintas formas históricas que no son meros ropajes, sino que van configurando y modificando dicha esencia, es decir, que en cada época el imaginario social se refleja en el ideal del yo. Modela la pulsión y cualifica la diferencia. Las corrientes actuales del psicoanálisis coinciden en que el origen del psiquismo estaría dado en un campo vincular deseante de fuerzas y representaciones adscrito a un conjunto social que el infán incorpora en un complejo sistema de transcripciones. Lo singular y lo plural coexisten en el propio sujeto. El aspecto intrasubjetivo está representado por la organización específica de la pulsión, de la fantasía, de la relación de objeto, del discurso y también del sueño. De acuerdo con Bernard, las formaciones intersubjetivas suponen una brecha o transcripción de lo que se intercambia entre las personas, como por ejemplo las alianzas inconscientes, la trama fantasmática, la transferencia y diríamos nosotros, el estado onírico. Lo transindividual responde a aquellos procesos originados en la prehistoria de la humanidad, tales como la estructura del lenguaje, el complejo de Edipo y las fantasías originarias que aparecen en la simbólica de los sueños. Reserva el término de transubjetivo para los fenómenos que atraviesan la subjetividad, en tanto formen parte de un conjunto, las funciones del ideal, la ideología y conceptos tales como poder y pertenencia, género, contrato narcisista y pacto de negativo. Resulta entonces válida la afirmación de Caes de que el ser humano es un intersujeto. En este trabajo nos proponemos otorgar estatus psicoanalítico al coito, desde la dialéctica que se desenvuelve entre fantasía y cuerpo, en la intersubjetividad de una escena tan alejada de lo biológico, pero que al mismo tiempo lo contiene. Con la planche pensamos la sexualidad como deseo, que a diferencia del amor necesitan un soporte corporal y a diferencia de la necesidad hace depender su satisfacción de condiciones fantasmales. Nos formulamos los siguientes interrogantes, ¿cuál es el trama fantasmática que se despliega en esta relación tan radical? ¿Esta trama posee alguna especificidad tal como un organizador que la modeli y oriente? ¿Quién es el otro en el coito? ¿Qué lugar ocupa? ¿Es pura pantalla proyectiva o bien su alteridad es condición de goce? ¿Cómo se tramitan en el coito la angustia y el deseo? ¿Hay articulaciones del amor, el deseo y el goce cuando por definición son incompatibles y pertenecen a diferentes dimensiones del vínculo? ¿La pulsión genital es integradora y evolutiva? ¿Aporta algo nuevo inédito a la sexualidad infantil? ¿Podemos hablar de un originario genital o de una neogénesis genital a partir de la pubertad? ¿La genitalidad implica una maduración pulsional? ¿Qué pasa con el poliformismo y la bisexualidad? ¿Son temas tan fácilmente ubicables en el campo de la patología? ¿La infidelidad la concebimos del lado de la naturaleza inherente al deseo o bien de la perturbación vincular e individual? ¿Cuál es la relación entre goce y trascendencia? ¿La conservación de la especie es contingente a la pulsión genital o es parte constitutiva de ella? Y pensando en un planteo para el siglo XXI con las nuevas tecnologías, ¿quedará el cuerpo para el goce y la reproducción para la técnica? ¿O asistiremos a un desinvestimiento progresivo del cuerpo? Como señalamos al inicio, nuestra búsqueda de hipótesis tiene como norte la articulación de la producción inconsciente vincular en la zona de encuentro con la intrasubjetividad. El coito sería la expresión de la intersubjetividad, más radical al mismo tiempo que paradójicamente da cuenta de la singularidad más profunda. Zona de encuentro. La sexualidad humana es desde su origen escindida, conflictiva y paradójica. La zona de encuentro sexual estará atravesada por dichas características. Es algo por construir en la pareja matrimonial en la cual la repetición y lo nuevo se conjugan en una alquimia peculiar. Atribuimos la complejidad que la caracteriza a la confluencia en ella del deseo, el enigma y la angustia. El primer organizador de la zona del encuentro es la fantasía de castración, a partir de la cual la diferencia se ha tornado causa del deseo. La mujer es deseante del hombre y es deseada por él. A su vez, el misterio de la escena primordial se convierte en motor excitante que promueve la búsqueda de su transparencia en la escena actual, engendrada también en la opacidad por develar del otro y en los aspectos desconocidos del propio inconsciente. La angustia es un estado displacentero particular, resto inconciliable de todo deseo, ya que deseo y angustia nacen juntos. Al principio de la vida, lo que es angustia primordial en el infante corresponde a la angustia de castración en la progenitora. Según se lea el deseo de la vivencia de satisfacción, huella némica generada por la ausencia de desvalimiento, entre paréntesis bebé o como ligado a la prohibición, entre paréntesis madre. Son dos registros diferentes del deseo y de la angustia. Uno, el de no haber pasado por la castración y el otro por atravesarla. Pensaremos que en el coito se despliega al inicio la angustia de castración en ambos géneros. Angustia que luego va derivando en primordial paralela al deseo de fusión relacionado con el momento de disolución del yo, entre paréntesis orgasmo. También se desarrollan otros recorridos de la angustia. Angustia por la violencia reprimida de la propia excitación que está en relación con el enigma de que el otro de la pareja comparta o no el deseo del encuentro sexual. La angustia de la escena primaria y la angustia pregenital por la emergencia de la fragmentación al caer la imagen narcisista unificada del yo. Categoría de la diferencia. Debemos señalar que en la modernidad se acentúa la tendencia a jerarquizar la diferencia. En este caso las ancestrales en relación con los géneros sexuales. Se parte de un modelo único, el fálico, y se piensa el otro género como lo que no es. Esta impronta negativa como definición deriva para lo femenino en una devaluación cultural. El riesgo opuesto desde la posmodernidad es el pasaje a un género único, la extinción de la diferencia, o sea, el tránsito de la anatomía a la cultura como destino, soslayando el cuerpo en su dimensión erótico-pulsional. Lo unisex se haya estimulado por las nuevas ofertas culturales tales como el transexualismo o por el avance de la tecnología en especial de la fertilidad asistida. Si todos los seres humanos tienen en común la falta frente al falo, ilusión de completud y deben asumir la castración y la muerte, esto no impide que desde la seducción originaria y la sexualidad pregenital se vayan marcando diversidades resignificantes después del edipo y sobre todo después de la pubertad. Diversidades que subrayan lo obvio, ¿no es lo mismo ser hombre que ser mujer? ¿Lo será en el futuro? En un trabajo anterior uno de nosotros se preguntaba con referencia al concepto de sombra hablada de Auklaq-Nir. ¿Desde cuándo dicha sombra estará presente en la psique de la mujer? La vigencia del cuerpo de la madre en el universo femenino sostiene la dialéctica sangre-sombra, o sea que la ausencia expresada en el rito de la hemorragia cíclica marca la presencia de un espacio psíquico virtual representado por la sombra de ese otro que alguna vez advendrá, el hijo. Recordemos a Susanita, uno de los personajes de Mafalda, quien mucho antes de la menarca revelaba un discurso anticipatorio del infante. El cuerpo del hombre que no se encuentra preparado como posada implica otra distribución libidinal utilizada en parte en investir tanto el mundo exterior como su otro yo, el pene. Sin embargo, si a través de la fertilidad asistida el engendramiento se desconecta de la sexualidad y de lo real del cuerpo, cabe preguntar ¿qué destino tendrá ese aspecto de la diferencia? Por nuestra parte planteamos que aunque la diferencia se extinguiera en el campo de la procreación, podría quizás acentuárselo a callado las específicas resonancias del cuerpo erógeno femenino que conforman una brecha nunca salvada entre ambos géneros. El goce erótico. Cada pareja construye una organización peculiar de goce en una situación de intimidad, caricias, miradas, susurros, los deleites se disparan, se prometen, se ansían, cada uno se constituye así en condición de goce del patrón aire, incluso al ser aquel altamente singular. Amor y goce se articulan y desarticulan en el curso de la conyugalidad. El amor implica una dimensión narcisista, la fascinación por el objeto exige completud y estabilidad. El goce, en cambio, es parcial, se deleita con algo del cuerpo, el goce erótico es siempre con una parte del objeto. Amor y goce parecerían incompatibles por estructura. El primero es totalizador, el segundo fragmentario, difícil arte de conjugarlos. El goce va mapeando el propio cuerpo y el del otro. El cuerpo erógeno es aquel donde se despliega la actividad pulsional fuera de la propia envoltura corporal, incluye al otro en una representación conjunta. Los goces acompañados por un sentimiento oceánico anudan y funden los cuerpos. Máxima fusión coexistiendo con una máxima singularidad. En el varón, la turgencia del pene lo confina al goce fálico. La amenaza de castración, fantasma de impotencia, regula ese goce. En el varón, el goce pasivo originario está parcialmente obturado, lo cual no impide que orille estos caminos, pero el tener su falicismo le pone un tope. Si se permite un dejarse llevar, el deseo de pasividad conlleva el riesgo de perder la marca de su virilidad, ideal impuesto por su identidad genérica. Ardua lucha entre el narcisismo y la pulsión. Su goce orgástico es puntual, ostensible, coincidente con la eyaculación. En la conyugalidad adquiere una nueva significación al ligarse a la trascendencia. La mujer agrega nuevas zonas erógenas, alas infantiles, senos, vagina, sin renunciar al precoz goce clitoridio. Su exitabilidad se expande, tiene acceso a múltiples orgasmos, no solo al genital. Es un goce que va más allá de los órganos. Goza al ser gozada, goza con el espasmo del hombre. Este goce en la mujer se ha tornado enigmático y demoníaco. Es a la vez puntual y difuso, evocable y pura ausencia. La mujer goza nueve veces más al decir de tirecia. Si se concibe la sexualidad femenina al sesgo de la masculina, toda manifestación que quede por fuera de este referente no tendrá acceso a la palabra. Se constituirá en continente negro. El goce femenino es diferente. Recorridos activos y pasivos marcan esa diversidad. El goce originario, las formas de imaginarizar sus zonas erógenas, su actividad masturbatoria, sus relaciones sexuales, la erogeneidad de cada región de su cuerpo en conexión con el cuerpo del hombre. Una fantástica peculiar resultaba omitida, silenciada, en relación con el deseo genital y el goce femenino. Restabio victoriano, sello de origen de la teoría psicoanalítica, la diferencia cristalizada en la dialéctica sangre-sombra. Solo era reconocido como femenino el deseo de hijo, justamente lo que hoy está cuestionado. En la pareja cada uno asume en referencia al goce en el coito la máxima singularidad ligada a la ineludible presencia del otro. El goce dice ERPAR, el goce orgásmico, pérdida de sí en el otro, satisfacción pulsional que recoge honduras corporales de la especie junto a una intrínseca cualidad de absoluto personal inscribiéndose en una temporalidad suspendida. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La pareja, encuentros, reencuentros y desencuentros. Estamos leyendo el tema de investigación número 3 que se llama sexualidad y conyugalidad. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para continuar con el tema de investigación número 3, sexualidad y conyugalidad y el subtema la ambivalencia.